Leve baja de la inflación, pero sigue siendo elevada. En mayo fue del 7,8% y la interanual está cerca del 115%. Los precios aumentan sin piedad, el costo de vida es más caro y se vuelve más complicado llegar a fin de mes. ¿Cómo les va? Buenas noches, esto es DARTV Noticias, edición central. Vamos a conocer a continuación cuáles fueron los principales temas de este miércoles, además de las bajas temperaturas. Arrancamos de la siguiente manera, bienvenidos. Incendio en un campo militar de La Calera. Ocurrió a la altura del empalme de Avenida Circunvalación con la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz. El viento sur dificultó el trabajo de bomberos de cuarteles de Punilla con ayuda de aviones hidrantes de la provincia. Al cuarto oscuro, pero sin celular. En las próximas elecciones provinciales, los cordobeses deberán ingresar a votar sin el dispositivo para evitar prácticas fraudulentas, según lo resuelto por el Tribunal Electoral de la provincia de Córdoba. Destituyeron a un juez de Córdoba acusado de abuso sexual. Francisco Martín Flores fue removido de su cargo y será juzgado por los presuntos delitos contra su expareja. A fines de 2018, Flores fue denunciado en numerosos hechos involucrados en un contexto de violencia de género. Rescataron un Aguaraguazú en Río Cuarto. El zorro deambulaba por la calle y fue atrapado por policía ambiental. Se encuentra en el parque ecológico para evaluar su estado de salud y luego ser devuelto a su hábitat natural. El Frente de Todos cambió de nombre. Ahora pasó a llamarse Unión por la Patria. Si bien no fue anunciado formalmente, la coalición oficialista cambiará su nombre para competir en las elecciones paso de agosto. Lautaro Acosta, denunciado por violencia de género. Su expareja denunció al jugador de Lanús en el juzgado de familia número 10 de Lomas de Zamora. Luzmila Isabela hizo un descargo en redes sociales pidiendo ayuda ante la situación que vivía con el deportista de 35 años. 78 muertos y cientos de desaparecidos en un naufragio en Grecia. La tragedia se produjo por el hundimiento del barco pesquero en el que se trasladaban cientos de personas. ¿Cómo cuesta llegar a fin de mes? Es una de las frases que más se usa en la Argentina. Cada vez es un poco más caro el costo de vida en nuestro país y así lo reflejan los números de la inflación. Durante la jornada de hoy, el INDEC dio a conocer la inflación de mayo de este año, que ha sido de un 7,8% y de esta manera la interanual llega casi al 115%. Entre los rubros que más subieron se encuentran vivienda, restaurantes y hoteles, salud y alimentos y bebidas. Cabe mencionar que si bien se registró una baja con respecto a la inflación de abril, que fue del 8,4%, sigue siendo un porcentaje alto y con estos datos del INDEC, la inflación interanual es la más alta en más de 30 años. Otra de las imágenes de este miércoles tiene que ver con este accidente, que por fortuna no terminó con víctimas fatales. Un vehículo que calculó mal en cuanto a su altura se terminó estrellando contra un puente y el acoplado de este camión aplastó a parte de un taxi que circulaba justo detrás de esta unidad. Ocurrió en el puente Sarmiento, sobre Costanera Norte, en barrio General Paz. Por un mal cálculo del camionero, intentó pasar por debajo del puente, pero chocó y destruyó parte de la carga. Pero además, el arrastre del acoplado aplastó a un taxi que circulaba detrás. El taxista sufrió heridas. Aparentemente, el conductor del camión no vio la señalización del puente, que indicaba una altura máxima de 2,8 metros. La mala combustión de un artefacto para calefaccionarse habría provocado la muerte de dos personas en una vivienda de la localidad de Río Tercero. Una mujer de 48 años y un hombre de 62 fueron encontrados sin vida en una casa de barrio Las Violetas de la mencionada localidad. La fiscal Bruera señaló que en el lugar, bomberos voluntarios constataron la existencia de una concentración de monóxido de carbono. Los peritajes determinarán si la causa de la muerte ha sido por asfixia, por pérdida de gas o por intoxicación, por mala combustión que generó monóxido de carbono. En un control, tres personas quedaron detenidas, dos de ellos mayores de edad, mientras que el tercero tiene tan solo 15 años y estaba fuertemente armado. Todo ocurrió en un procedimiento realizado en barrio 9 de Julio de Córdoba capital. La policía secuestró un vehículo, tres pistolas 9 milímetros con cargadores y cartuchos. Todos quedaron detenidos. Los jóvenes tienen 15, 18 años y el adulto 42. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿hasta cuándo sigue esta ola polar que está invadiendo a la Argentina y puntualmente a la provincia de Córdoba, donde las mañanas y las noches son bastante frías? En cuenta regresiva para recibir el invierno que pareciera ya se ha anticipado y está entre nosotros. Lo seguro es que el frío, al menos para los próximos días, no nos abandona. Por el contrario, llegó para quedarse. Y así se viene el tiempo para las próximas 48 horas en Córdoba capital. Bueno, ahí lo veíamos recién. El frío llegó para quedarse, así que a buscar más abrigo para los próximos días. Hemos llegado al final de nuestra edición central. Les recuerdo que pueden seguir informados en dartevenoticias.com.ar y además seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer. Nos vemos en la próxima. Que descansen y chau. Muchas gracias. ¡Gracias!